Muy buenas tardes. El Instituto Tecnológico de las Américas se complace en darles la bienvenida a la Jornada Científica y Cultural Ítala 2024, que organiza cada año el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, con la finalidad de desarrollar el potencial de nuestros estudiantes en la creación de nuevos proyectos tecnológicos y culturales para la nación y el mundo. Este año es celebrada bajo el lema Forjando el Futuro, Ciencia, Tecnología y Humanidades en Armonía. A continuación, daremos inicio al Taller Aseguramiento de la Calidad de Software a cargo de Marlenis Concepción. Marlenis es licenciada en informática cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee vasta experiencia en pruebas de calidad de software, análisis de requerimientos, automatización de pruebas y metodologías agile. Ha colaborado con diversos equipos de desarrollo de software nacionales e internacionales en sistemas de logística, seguros, finanzas y entretenimiento. Recibamos a la profesora Marlenis Concepción. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Ok, muy bien. Luego de esa presentación, para hacer un horario tiempo, vamos a comenzar. Este taller es sobre aseguramiento de calidad de software y me gustaría saber si anteriormente ustedes habían escuchado sobre esa especialidad dentro de la informática. Y si no es así, entonces le voy a comenzar a explicar en qué consiste. ¿Alguna vez han escuchado acerca de eso? Espería que nos explicara, maestra. Excelente. Muy bien. Entonces, el tema de este panel sería hablar sobre cómo nosotros aportamos al equipo de desarrollo de software haciendo tareas para asegurar la calidad del sistema. Y la finalidad es que el sistema que se construya sea más sólido y sean confiables. Y eso uno lo hace encontrando defectos previos a que el sistema vaya a producción, que vaya al cliente final. Entonces, se garantiza la calidad y la confiabilidad del software, evitando fallos y minimizando costos en la producción del sistema. No es lo mismo que yo haga un sistema, lo envíe a producción sin probar y luego el cliente final sea el que encuentra los errores o los defectos a que tú, en una etapa temprana de desarrollo, pueda encontrar esos defectos y se puedan corregir. Entonces, ¿qué es calidad? Si buscamos en la IEEE 730, según ese estándar, se establece que son los requisitos para la planificación y implementación de las actividades de aseguramiento de calidad para un proyecto particular. Y esto se define como un conjunto de actividades que evalúan la evaluación o cómo nosotros podemos adecuar esos procesos para proporcionar evidencias de que el software que se está construyendo cumple con los requerimientos del sistema. Ya sea un cliente final te pide que, no sé, que le haga una aplicación para un supermercado, una institución educativa o ya sea un banco. Entonces, tú con manera lista de calidad te vas a comparar que cada uno de los procesos, antes de que llegue el cliente final, se cumplan de acuerdo a los requisitos que él te envió. Para eso, las personas que han trabajado en el área de software está lo que es el Software Development Lifecycle, que es el ciclo de vida-desarrollo de software. En ese ciclo, nosotros tenemos lo que es cuando juntamos los requerimientos, los analizamos, luego lo diseñamos, lo implementamos, probamos, hacemos deployment a esos ambientes y luego está la fase de mantenimiento. Es bueno que intentamos muy bien el flujo para saber en qué parte del flujo es que entra la calidad de sistemas. En este caso, si podemos ver este círculo a la derecha, es como la cuarta o la quinta etapa. Primero, tenemos lo que son los analistas de requerimientos, que son las personas que se encargan de extraer esa información del cliente final. Ese VA va, por ejemplo, PO, va a, vamos a poner, a los dueños de Grupo Ramos o de La Sirena o, vamos a suponer, del Estado. Claro, ellos le entregan los requerimientos, ellos escriben las historias de usuario y esas historias de usuario se le envían a un equipo de diseño. El equipo de diseño hace la maquetación, define los botones, los alinea, le pone los colores, hace como una interfaz visual, no la programación, sino solamente el diseño. Y cada una de las especificaciones que va a tener esa aplicación a nivel de diseño y cómo van a estar organizados los componentes en la pantalla. Teniendo en cuenta la experiencia de usuario, esa es la parte de diseño. Luego, lo que es la parte de implementación, ese diseño se habla con el equipo de desarrollo y los desarrolladores utilizan cualquier tecnología, ya sea JavaScript, .NET, cualquiera. Y hacen entonces el código, preparan de acuerdo al diseño, hacen entonces, utilizan esa maquetación para llevar entonces el código a esa forma que se le indicó, tomando en cuenta el requerimiento del analista y tomando en cuenta el diseño que ya se le especificó. Luego, en esa parte, en toda esa sección, el analista de calidad es parte de eso. Porque cuando se están haciendo esas reuniones, el analista de calidad está ahí para entender el requerimiento y saber cuáles son los escenarios de prueba que él tiene que correr luego que él se le entregue ese código ya realizado. Si las pruebas no tienen ningún tipo de inconveniente, entonces hacen lo que es el deployment a esos ambientes y ya el cliente final pudiera utilizar lo que es el producto. Pero antes de que vaya el cliente final, pasa por todo ese ciclo y es un ciclo repetitivo. En las empresas en las que he trabajado, alguna vez el ciclo dura un mes, a veces dura dos semanas. Por regular son dos semanas, donde se hace una planificación, se analiza, se planifica, se diseña, se programa o se implementa. Yo pruebo como analista de calidad del equipo o los compañeros que están junto conmigo. Se hace deployment a esos ambientes y luego se le entrega al cliente final y se le vive haciendo mantenimiento constante. Entonces, siempre van a entender el ciclo para saber entonces como analistas en qué punto del ciclo nosotros participamos. Siguiendo esto, en base al mismo ciclo de desarrollo de software está el ciclo de pruebas. Y esas son las fases. Cuando se está, por ejemplo, juntando la información y el requerimiento por parte del cliente, nosotros estamos también analizando esos requerimientos para hacer un planning y llevar un control de qué cosa vamos a estar ejecutando. Hacemos un desarrollo de los test cases. Entonces, verificamos que los ambientes en los que vamos a probar cumplan con el requerimiento que nosotros necesitamos. Y luego que entonces ya los cambios están ready, que ya el developer te dice, sí, mira, si tú vas al ambiente y tú haces deployment de los cambios, tú puedes probar mis cambios. Excelente. Tú descargas tus cambios, lo mandas al ambiente, abres, ejecuta las pruebas. Si las pruebas pasan, tú apruebas y se lo manda al P.O. Si las pruebas no pasan, tú la envía de nuevo a desarrollo. Entonces, por eso le expliqué el ciclo. Si entienden el ciclo de desarrollo de software, pueden entender bien lo que es el ciclo de pruebas. Aquí les enseño un mapeo para que vean lo muy parecido que son. No son iguales, pero para que entiendan que dependiendo del ciclo, donde estén los desarrolladores, es decir, del que somos parte, así existe un ciclo como nosotros, como analista de calidad. También estamos trabajando a lo que ellos van haciendo, su parte, que es crear el código, crear los cambios que se le pidió por parte del cliente. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Puede continuar. Está bien. ¿Por qué aprender pruebas de software? Bueno, las razones. Eso es una profesión muy demandada. Siempre se tiene la idea que si tú eres del área de desarrollo de software, tú simplemente vas a ser desarrollador. Hay personas que no entienden o nunca han escuchado que tú puedes ser analista de requerimiento, o tú puedes ser diseñador, o tú puedes ser DevOps, que es cuando tú te encargas de hacer los deployments en los ambientes, en las configuraciones, en las nubes. Pero dentro de todas las especialidades también existe esta, que es cómo ser analista o tester o QA engineer, que serían los títulos que se le ponen en las vacantes. Entre las razones que podemos encontrar es que es una profesión o una especialidad dentro de la informática muy demandada. El learning path, a diferencia del desarrollo, no es más fácil, pero sí puede decir que un poquito más corto. Vamos a decirlo así. Hay muchas herramientas por aprender, pero va a depender de cada empresa. Es decir, tú puedes tener cinco y seis años trabajando en una empresa y si tú nunca has salido de ahí, es decir, no te vas a topar con la realidad. Es que dependiendo del cliente, así son las herramientas que tú tienes que aprender. No hay como una regla, que para esa profesión simplemente va a utilizar cinco herramientas. No, no son así. Cada vez en el mercado salen nuevas. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, garantizan la entrega de un producto de calidad, ayudan a eliminar lo que son los riesgos de errores en el producto y nos ayuda a ahorrar dinero y tiempo. Porque entonces, en vez del cliente final encontrar esos errores, tú como usuario vamos a poner en una etapa temprana, encuentra esos defectos, los reporta y se arreglan antes de enviarlo a un cliente final. Y lo que se busca con esto es la satisfacción del cliente. Denme un segundito. Que me están tocando la puerta. Un segundito. Gracias. 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 Disculpen, ya volví. Entonces, estos son los beneficios en los cuales nosotros podemos ver o de cierto modo nos damos cuenta que no es lo mismo que tú entregues un sistema sin hacer las debidas pruebas a que tú en una etapa temprana hagas las pruebas y luego vaya a un cliente final. Entonces, ¿quiénes pueden aprender estas pruebas? Hacer pruebas de software. Bueno, cualquier persona que desea comenzar y hacer la carrera de informática o ingeniería o un técnico superior, eso no te limita. Tú puedes ser un tecnólogo, tú puedes ser licenciado, tú puedes ser ingeniero. Y sucede mucho que hay personas que estudian otras carreras, ya sea leyes, medicina y demás, y luego entonces aprenden lo que son las técnicas de prueba y lo aplican a su área. Por ejemplo, hay personas que son del área de medicina que se encargan de probar equipos médicos. Y quiero resaltar ahí que no es lo mismo lo que es la calidad de los procesos, que se utiliza lo que es la ingeniería industrial, a lo que es la calidad de prueba de software. Hay personas que confunden los términos, no es lo mismo, una aplicada más bien como a la parte abstracta, al software, y otra es en los procesos, ya sea de logística y demás. Son cosas muy diferentes. Pero sí, hay personas que están ingenieros industriales que estudian ingenieros industriales y luego se van al área de calidad de software. Bueno, entre las razones por qué sería bueno tú elegir esta especialidad, es porque puedes obtener un buen salario, tienes crecimiento profesional, tú puedes comenzar como analista de calidad, luego puedes avanzar a lo que es automatizador de pruebas, luego puedes, de esa profesión, te puedes cambiar luego a desarrollador, y es válido, o te puede cambiar a ser DevOps, que también es válido. A veces, a mí me sucede que cuando yo estoy en esa parte de las pruebas, para mí es divertido, yo puedo encontrar esos defectos antes de que llegue al cliente final, porque tú entiendes como que está contribuyendo, más que un trabajo, tú lo tienes como un compromiso, de que como tú tienes al cliente como centro, tú no quieres que el cliente encuentre esos defectos ya cuando la aplicación se llevó y se puso ya sea en el Play Store o demás. Tú quieres encontrarlo antes para que el cliente pueda ver esa aplicación lo mejor posible. Y es desafiante, porque muchas veces los desarrolladores hacen los cambios y tú tienes que entonces pensar totalmente diferente a ellos para poder encontrar esos defectos. Tienes que como tratar de pensar cómo yo puedo romper el código de tal manera que yo pueda encontrar esos errores o preparar diferentes escenarios para ver cómo puedo romper la aplicación, hacer que falle. Ese es como básicamente tu trabajo. Existen dos tipos de pruebas, se pueden dividir en mucho más, hay pruebas de caja blanca, caja negra, gris, pero yo la quise por motivos de tiempo y de que no se me confundan para no entrar muy profundo. Existen lo que son pruebas automatizadas y las pruebas manuales. Las automatizadas es que luego que ya tú identificas qué procesos son repetitivos, por ejemplo, uno siempre se logra en el banco antes de uno hacer una transferencia de dinero. Bueno, pues si tú trabajarías en un banco, por mencionar, ya sea Banco Popular, Escucha Banco, VHD, si tú tienes que probar esa aplicación, tú puedes automatizar el login, tú puedes automatizar lo que es el logout. Y así. Luego que si tú vas a transferir dinero, esos son procesos repetitivos que tú como analista de calidad puedes identificar y eso lo puedes automatizar. Para eso puedo utilizar frameworks como Playwright, que son, lo puedes usar con Tyscript, Javascript, puedes utilizar Cypress, puedes utilizar Selenium, si estás utilizando aplicaciones móviles, puedes utilizar Appium. Es decir, hay infinitas o hay muchas aplicaciones en la web, es decir, que tú puedes utilizar para hacer tus pruebas automatizadas. Y las pruebas manuales, se puede decir, es como si fuera tú probando como un usuario final. Entonces, entre las tareas, para tú poder automatizar, tú primero tendrías que buscar una herramienta que se adapte más a tu producto. Por ejemplo, en algunos bancos se utiliza mucho lo que es Selenium, que es una herramienta. La voy a dejar el nombre aquí en el chat. Déjame ver cómo lo hago. Selenium. Para que lo puedan investigar. Y lo puedo utilizar con Java. Hay muchos que lo utilizan con Cucumber. El lenguaje de programas se llama Java, así. Y Cucumber es como tú escribir pasos en lenguaje natural y tú se lo puedes mandar a tu jefe que no tiene ninguna experiencia en código y él puede leer cuáles son las secuencias de pasos que tú estás haciendo. O en tu caso, si es una aplicación, vamos a suponer, que está hecha a base de Angular o React, tú puedes utilizar JavaScript, puedes utilizar JavaScript con Cypress o Playwright. En este caso, me gustó también poner al lado derecho lo que son los diferentes conceptos de pruebas, ya sea, como dije, caja blanca, caja negra, Acceptant Testing, Integration Testing y System Testing. Se lo dejo de tarea para que puedan saber cuál es la diferencia de cada una de ellas. Cuando tú estás realizando esas pruebas o utilizando esos conceptos y aplicándolas a tus pruebas, en esos procesos es que tú te das cuenta cuáles de ellos es que tú necesitas saber o qué pasos tú sí puedes automatizar. Entonces, ahí tú primero eliges tu herramienta, define el alcance que van a tener esas pruebas. Vas a definir el alcance, va a hacer un planning, va a hacer un diseño, un desarrollo, vas a ejecutar tus tests y te va a mantener en ese ciclo. Lo vas a mantener si pasa un cambio en la aplicación como tal. Entonces, tú vas y actualiza tu test automatizado. Las diferencias vamos a suponer entre pruebas manuales y automatizadas. Las pruebas manuales requieren intervención humana para la ejecución de las pruebas. Y las pruebas automatizadas es el uso de herramientas para ejecutar casos de pruebas. Es decir, yo utilizar algún framework de desarrollo para yo esas pruebas manuales, entonces la que yo elija, la que yo sepa que son repetitivas, entonces yo hago el código y esas pruebas van a correr solas. Yo lo puedo poner en algún pipeline que corran una determinada hora y yo puedo tener un feedback y eso ya me da, me ahorra tiempo y me da un feedback de qué está pasando sin ningún problema y qué está fallando y que yo necesito arreglar o necesito reportar al área de desarrollo. Las pruebas manuales requieren de alguien que conozca muy bien el flujo porque es como que tú vas a probar la aplicación como un cliente final. Y las pruebas automatizadas te ahorran tiempo, mano de obra. Cualquier tipo de aplicación se puede probar de manera manual, pero no todas las aplicaciones se pueden automatizar. Y eso es, por eso le hago mucho ese hincapié ahí, porque es, ah, bueno, yo aprendo pruebas automatizadas, ya no tengo que probar manual. No, 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 tu primero prueba manual ahí tú determina cuáles de esos pasos tú sí puedes automatizar. Y se recomienda que tú automatices para aplicaciones que sean confiables, es decir, que no estén, que no fallen. Por ejemplo, si usted entra a cualquier institución o ya sea público o privada, que usted ve que la aplicación, si usted entra a Time Out o la aplicación no responde correctamente, dura mucho, esas son aplicaciones que usted puede automatizar. Es decir, primero la aplicación tiene que estar estable, porque eso te va a dañar tus pruebas a la hora de que tú la vayas a correr. En el caso, por ejemplo, de las pruebas manuales, pueden resultar repetitivas y aburridas, porque entonces es como que tú, cada flujo, ya sea de la institución en la que labores o en la que estudias, vamos a suponer, hacer ese flujo una y otra vez, una y otra vez, te puede cansar y agotar. Y las pruebas, por ejemplo, automatizadas, tú simplemente vas a ver la aplicación haciendo la corrida automático y simplemente vas a esperar por el resultado. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. También quería hacerle como una diferencia entre lo que es aseguramiento de calidad y control de calidad. Cuando tú estás asegurando la calidad de un producto, es cuando tú te enfocas como en prevenir que esos defectos no vayan al cliente final. Es decir, tú te vas a hacerlo como de una manera preventiva, te vas a verificar las entradas, las salidas, qué cosas estás introduciendo, qué datos. Mientras, donde tú haces control de calidad, ya posiblemente tú tienes el inconveniente ahí y tú simplemente estás tratando de encontrar los defectos. Entonces, no es lo mismo. En algunos lugares sí saben la diferencia cuando te piden en una vacante para contratarte. Bueno, yo estoy buscando un analista para control de calidad. Eso es una cosa. Y cuando te dicen, mira, estás buscando un analista de aseguramiento, es que tú tienes que en una etapa temprana tratar de encontrar la mayor cantidad de defectos posibles para prevenir que eso pase en producción, que es cuando me refiero a producción es a un cliente final, cuando ya los clientes están utilizando la aplicación en su día a día. ¿Alguna duda hasta el momento? No, está muy interesante. Continúe, por favor. Entonces, aquí tenemos ejemplos de lo que son pruebas manuales y cómo se hace la documentación. Ojo, eso es un ejemplo y hago la salvedad porque no quiero que se entienda que eso es la regla. es decir, eso es un ejemplo de cómo deberían ser cada quien, cada cual, dependiendo de su estilo, el lenguaje, porque eso influye mucho, tiene su forma de cómo hacerlo. Hay muchos ejemplos en internet, lo pueden buscar. Yo elegí este porque como que era simple y una persona que nunca haya trabajado lo puede entender. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas como ustedes vieron anteriormente en las diapositivas anteriores y, por ejemplo, tú puedes hacer pruebas de funcionalidad. Es cuando tú, por ejemplo, quieres ver si en un input nosotros podemos decir si caben una cantidad de aquí de caracteres y así sería como lo dice en la primera línea. Ah, mira, yo verifico que esos caracteres se puedan acomodar sin ningún problema. Entonces, el test step que sería el paso de prueba, tú vas a introducir algún valor que sea por encima de 20 caracteres. Entonces, el resultado esperado es que todos los caracteres por encima, es decir, si yo introduzco una oración por encima de 20 caracteres debería pasar sin ningún problema. Entonces, si ese es el requerimiento, tú como QA, tú debes decir esto pasó o esto falló. Le hice la aclaración de que es el ciclo de desarrollo de software para que sepan de dónde salen esos requerimientos. Como QA, tú no te lo inventas. Tú lo analizas o los creas luego que ya tú leíste el requerimiento por parte del cliente. Si el cliente a ti no te ha pedido que los caracteres pasen de 20, tú no puedes escribirme un paso de que sí deben pasar. Si el cliente te dijo no deben pasar, es de 20 hacia abajo. Si dice que deben pasar, es de 20 hacia arriba. Siempre de lo que diga el cliente o de lo que te pidió el cliente. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque muchas veces tú como analista puedes ser creativo y realizar esfuerzos en cosas que no te han pedido. Entonces, siempre es bueno que nos manejemos siempre en el marco de lo que nos están solicitando. Y una persona que sería la ideal para que te haga entender qué se necesita, tu mano amiga sería el business analyst o el PO, el project manager. Sí, la persona que fue al cliente y le pidió el requerimiento, el que creó las historias de usuario. De eso es que tú tienes que guiarte como analista de calidad para saber qué pasos tú crear o qué test cases tú abrir escenarios que vas a realizar. Por ejemplo, el segundo ejemplo que sería el de seguridad. Yo quiero verificar si las reglas para el password están funcionando correctamente. Entonces, yo voy a crear un password siguiendo, en cierto modo, lo que son las reglas y voy a verificar si esos caracteres que yo le puse al password están de acuerdo a la regla. Sería el expected result. Y ahí yo le digo en el status si falló o pasó. Si falló, se lo mando al área de desarrollo abriéndole lo que es un defecto o abriéndole un bug o abriéndole una mejora. Toda esa forma de lo que tú vas a hacer va a depender del equipo. Hay equipos que no aceptan que tú escribas bugs o escribas el hecho de errores, sino que todo lo maneja a nivel de mejora. Y eso más bien es un tema ya como comercial que siempre al cliente le tenemos que hablar como de una forma bonita. Entonces, ya la forma de cómo tú manejarlo depende de la empresa. Y también hago esa aclaración porque muchas veces cuando entramos nuevos o no tenemos muchos años de experiencia o no sabemos lidiar mucho con el cliente, ah no, yo voy a abrir un bug y a veces puede tener un impacto negativo porque hasta para decir que algo está mal hay que tener cuidado. Es decir, hay que saber cómo manejarse en ese sentido. porque de ti como analista de calidad depende en cierto modo el éxito o cómo se ve el proyecto. No es lo mismo que tú le digas a un desarrollador, mira, eso está mal. En cierto modo, como dicen los dominicanos, eso es un tollo. No es lo mismo que tú digas, mira, aquí yo identifiqué un área de mejora. Es decir, suena, es lo mismo, pero suena diferente. Y eso es lo que se busca, que tú como analista de calidad también sepas manejar hasta lo que dices o cómo lo pides. Está el tema de la usabilidad. Por ejemplo, yo quiero saber si yo entro a la página del ITLA por poner un ejemplo, los links, ya sea de las redes sociales, de LinkedIn y demás, funcionan correctamente. Entonces, yo voy, me entro incógnito, entro a la URL del ITLA, identifico a ver si los links están funcionando de una manera correcta. Si esto está así, le digo que el test pasó. Si no, falló. Entonces, si hay alguna duda, voy a continuar. Si no hay, vamos a continuar a otro ejemplo. Esto, por ejemplo, un formato, otro formato que encontré, dependiendo la aplicación que uno utilice para hacer la documentación de las pruebas, se puede decir que los campos básicos o más utilizados es el tema del ID, que es algo que se genera automático por el sistema. Tenemos la descripción del caso de prueba, que es donde yo digo, bueno, verifique que al inicio de sesión del cliente con datos válidos. Esa es, como ejemplo, el escenario que ahora mismo yo estoy documentando. Está el paso de prueba, que son, por ejemplo, ahí hay cuatro, cuatro pasos. Eso tú lo puedes tener en cuatro líneas diferentes o todo tenerlo en una misma línea. Va a depender de cómo se maneja en tu empresa o cómo tú, como Cuba, identificas que se debe hacer. Yo muchas veces pongo un paso por línea, es decir, un paso, expect a result, es decir, una acción y un resultado esperado. Pero muchas veces, cuando yo quiero llegar a un punto, yo pongo cuatro o cinco en una misma línea. Eso va a depender de qué tú estés probando. Es decir, no una regla, tú hacer todo en una línea diferente, porque muchas veces el caso de prueba se hace muy extenso. fácilmente tú en un caso de prueba de veinticinco líneas y no es como tan recomendable a la hora de que tú tengas que mantener y para que se vea entonces un poquito más chico, todo como un poco más compacto. Entonces posiblemente en un paso yo te ponga cuatro líneas. Va a depender de lo que tú necesites hacer en el momento. Entonces ahí te especifica según el ejemplo. Mira, lo primero que tú tienes que hacer antes de poder ver si el inicio de sesión es exitoso con datos válidos es abrir la aplicación y tú indicas cuál es la URL a donde tú tengas que entrar. Tú introduces el ID del usuario, introduces la contraseña y le da enviar. Tú indicas cuáles son los datos de prueba. Ojo con eso, en algunos lugares por tema de seguridad no es bueno poner los datos de prueba en la aplicación en lo que tú estás documentando, pero posiblemente tú pones, tienes que tener tal nomenclatura aunque no pongas el usuario como tal que utilices para la prueba ni la contraseña tampoco. Indicas los resultados esperados. Bueno, si yo me lo veo con un usuario con esta nomenclatura, debe iniciar sesión en la aplicación. Muchas aplicaciones para hacer este tipo de documentación vienen con un step de resultados actuales. Como, mira, yo tengo mi paso de prueba, yo tengo los datos, yo tengo el resultado previsto, pero por alguna razón yo quiero dejar algún comentario extra. bueno, tú utilices ese campo para indicar, bueno, se espera que entre, él entra, pero dura mucho, o él entró y me mostró un error, y eso en esa área tú pones ese comentario. Entonces, tú indicas si pasó o falló. Eso es si tú estás utilizando el primer escenario de verificar inicio de sesión con datos faltos. Si no vamos al 02, que es la línea de abajo, verifique el inicio de sesión con datos no válidos. Lo mismo, tú pones tu URL al cual tiene que abrir antes de introducir el ID del usuario, la contraseña y luego le das enviar. Tú pones intencionalmente datos inválidos y la aplicación no debe de iniciar sesión. Entonces, tú indicas si se espera o no, aunque yo lo puse válido, como quiera me dejó entrar. De todos modos pude acceder. Entonces, es un error. Entonces, tú ahí lo pones que falló o pasó dependiendo de lo que tú necesites. Entre las mejores prácticas para ya hacer la documentación se busca que sea simple. Se busca que lo hagas pensando cómo utilizaría la aplicación del cliente final. Evitar las repeticiones. Hay muchas herramientas que son para documentarla que te dan herramientas para no repetir o te dan como fichos para que tú puedas reutilizar los pasos y así evites repetir lo mismo una y otra vez. No asumir. No puedes decir si se espera que se loguee o no, si tú no has visto o si tú ves que te entregaron la aplicación, tú ejecutas el paso, le dices que pasó pero no probaste nada. Básicamente la documentación es una forma de tú sobreguardar tu postura como CUA. No es lo mismo tú ejecutar la prueba y no documentarla. Es como que yo diga yo fui a Litla pero yo no le enseño por ejemplo a los directores o a mi jefe por poner un ejemplo ningún comprobante ni de la gasolina ni del ticket del autobús ni nada. No es lo mismo que yo sí, yo fui y te entrego la confirmación de que fui. Entonces básicamente como que el caso de prueba sería una certificación de que tú hiciste el trabajo de que si tú ejecutaste los pasos para esos cambios que el desarrollador te envió. Se busca que la cobertura sea un 100% y ojo con esto no siempre tú como CUA pruebas todos los escenarios. Tú pruebes un 80, un 75, un 90, un 95 pero nunca al 100% porque muchas veces nos damos cuenta de la vida real vemos como ya cuando la aplicación está en producción muchas veces falla y falla por cosas que no se tomaron en cuenta o no se pensó que iba a pasar. Entonces tú trata de asegurarte de que tú cubres el 100% pero si nos vamos a la vida real no siempre se cubre el 100%. Lo que se busca es que probemos la mayor cantidad de escenarios que utilizamos las técnicas de prueba que se puedan como fácil que sean fácil de mantener y algo muy importante que si tú lo hiciste y tú se lo entregas a otro analista de calidad él lo puede entender. Entre las herramientas que podemos utilizar no se ve muy claro pero sí le voy a decir cada una está lo que es Browser Stack que sirve mucho para lo que es la documentación también Browser Stack tiene una herramienta para uno como emulador compras algún tipo de licencia y tú puedes simular que estás utilizando Android y iOS con eso claro yo como por la experiencia que tengo siempre recomiendo que tú busques ya sea algo físico si celular es físico ya sea Android iOS o demás pero que trate de ser un dispositivo físico ya si tú utilizas Browser Stack que sea ya para algo rápido que tú quieras verificar en la aplicación si tú vas a trabajar con mobile está Quality está Practice Test está QC Qmetric TestRail está QTest que es la parte de Trisentis y X-Ray que es X-Ray y Zephyr son plugins que tú utilizas con Jira entonces aquí les dejé links para que puedan hacer pruebas automatizadas les dejé por ejemplo el link con Selenium con Playwright y con Cypress son documentaciones sumamente intuitivas fáciles que te enseñan desde tú cómo instalar el framework configurarlo y que puedas comenzar a programarlo Selenium lo puede utilizar por ejemplo como C Sharp Java Python y tiene Cypress y tiene Playwright en mi caso me gusta usarlo con Javascript o TypeScript estos son como por ejemplo el ejemplo de la documentación que quise ponérsela aquí para que vean que es sumamente fácil es clara está en el idioma que gustes yo suelo utilizarlo en inglés pero se lo puse en español para que también en caso de que usted no sepa inglés pueda entender usted va a la URL lo modifica y dice que en español que la quiere y la puede ver sin ningún problema y aprender igual si el lenguaje no es un impedimento por ejemplo aquí ponen cómo sería el HTML si las propiedades CSS de un botón tenemos el HTML tenemos el bottom el ID el class el name y aquí te ponen un ejemplo de cómo tú podrías indicárselo al framework en este caso esta documentación es de Cypress te indica cuál es la mejor manera de cómo hacerlo por ejemplo nunca te recomiendan que lo hagas con esto con la propiedad porque tú vas a tener muchos botones en tu aplicación tampoco no utilices nunca el CSS porque también tú vas a tener varios botones con la misma propiedad CSS y este el tema de los eventos tú vas a tener también muchos botones con eventos similar o el mismo evento y este disculpen este por ejemplo el de el cuarto puede que tú tengas botones o elementos vamos a suponer en la aplicación los cuales tengan el mismo name es decir de aquí dentro de la propiedad de name te sirvan para hacer submit entonces tú indicas eso y cuando tú corras tu test automatizado él confunde y él no sepa a qué tú te refieres pero tú sí puedes que eso está así mejor como de una manera más fácil para el framework si tú le pones submit y él sabe que él va a buscar ese elemento o si tú utilizas tags en específicos para llamar es decir ahí ya tú te encargas de que como esos tags suelen ser únicos en la aplicación y no se repiten ahí tú te encargas de que tu framework a la hora de ir corriendo las pruebas sepa identificar a qué tú te refieres y miren aquí una explicación para hacer esto sí recomiendo que usted tenga una buena base que si haya leído alguna documentación de HTML de cómo son los elementos en el DOM de tu aplicación para que entonces puedas entender la aplicación la documentación de estos frameworks no es como que tú vas a venir así déjame leer yo voy a decir si tú no sabes lo que es un atributo si tú no sabes lo que es una clase que son cosas como básicas ya a nivel de desarrollo de software tú no vas a entender el framework primero tú te lees una hora ok esto es una página HTML voy al DOM verifico si tú primero entiendes eso y luego entonces vienes al framework para realizar pruebas automatizadas y te lees la documentación ahí sí tú vas a entender para la parte práctica les dejo de tarea por ejemplo esta documentación de prueba pueden utilizar QEC o QTest ahí les deje el link de prueba para que puedan probar esa herramienta esas herramientas suelen dar como un trial de 14 días o 30 y si ustedes pueden lograrse con su correo buscar ejemplos en YouTube de cómo realizar las pruebas manuales la documentación y pueden hacerla la pueden descargar la pueden compartir entre sus amigos pueden hacer como como colaboración como simulando un pequeño equipo de calidad y así pueden estar entonces como que aprender cómo se usa en la vida real y le deje estas documentaciones donde te enseñan cómo utilizar QEC y aquí te enseñan un demo de cómo utilizar QTest esta es la parte visual de esas aplicaciones miren como que chulo se ve te enseña cuáles pasaron cuáles fallaron cuáles están bloqueados qué test está roto qué test no se ejecutó y se le dio skip te enseña como una métrica esa métrica tuvo de ahí a donde tu jefe tu manager o al líder de desarrollo y entregarse y decirle mira de 70 test cases que tú me mandaste o de 70 pruebas que se hicieron solamente pasaron 10 pasaron 20 30 mira fallaron 30 fallaron 5 y eso da visibilidad a tu trabajo y se lleva como un tracking de qué está pasando y qué está fallando este de arriba es el QEC y el de abajo el de QTest ya el qué utilizar como herramienta va a depender de tu proyecto muchas veces a ti como QA te toca identificar cuál es la herramienta para eso tienes que hacer una buena investigación qué se adapta al presupuesto de la empresa cuántos casos de prueba tú vas a crear porque hay empresas que te dan bueno tú con 20 dólares mensuales puede hacer 100 o 200 bueno tu empresa si se crean muchos casos de prueba te conviene entonces utilizar otro tipo de herramientas entonces esa parte siempre lo hacen los QALEEP de la empresa o el líder de desarrollo que define qué tipo de herramientas se va a utilizar pero muchas veces aunque tú no sea lead si entras a una empresa te piden que lo hagas que identifique cuál herramienta según tu experiencia que necesites entonces recomendaciones finales ya antes de concluir aquí tenemos lo que son las diferentes certificaciones que pueden encontrar en el mundo de la calidad y va a depender de qué te quieras especializar tú tienes lo que es el AYAE estas son certificaciones de STQB STQB es como una organización internacional que regula o enseña o da como las herramientas o las pautas de cómo tú debes realizar las pruebas o qué cosas tú debes tener en cuenta entonces tú haces esas certificaciones rondan aproximadamente por los 200 300 dólares va a depender del país en el que te encuentres y fue una organización que se creó en el 2002 entonces ellos tienen diferentes niveles lo que es el básico el avanzado pero también tiene especialidades si tú quieres irte por la parte de AYAE lo puedes hacer el core o el specialist si eres AYAE puedes hacer este de AYAE el technical tester o AYAE el tester o si te quieres ir por la parte del core tienes todos estos que está en la columna del medio si tú quieres hacer managing the test team operational dismanagement y así va a depender si tú quieres como irte a la parte de calidad pero más de management si tú quieres ser especialista entonces ahí tú tomas el de aceptant testing el de AYAE tester AYAE testing y así sucesivamente si eres del área del videojuego también lo puedes te puedes especializar en game testing o performance testing si quieres especializarte en la parte ya de rendimiento de las aplicaciones es decir esas son cosas que si tú vas a cualquier universidad no son tan especializadas es decir les presento aquí cuáles son esas cosas que sí te van a apoyar en la parte como de tu crecimiento ya sea como más especializado en tu área porque por ejemplo tú puedes ser un tecnólogo en desarrollo de software y demás pero eso ahí no te va a enseñar realmente las pautas para que tú hagas si tú quieres especializarte en calidad o en mi caso como soy de la UAS yo estudié licenciatura pero lo que tuve que estudiar de calidad lo tuve que tomar en cuenta de esas certificaciones y o de esos institutos virtuales que te dan esos cursos muchas instituciones ya sea privadas ofrecen paquetes de o son como partners de STQB y te pueden dar el examen en República Dominicana Europa o Estados Unidos pero tú puedes también estudiar los documentos de sus páginas y luego pagar por la certificación muchas empresas también te piden esas certificaciones otras algo que sí quiero hacer la aclaración es que tú puedes tener esa certificación y eso te deja como que tú eres un excelente cuárez y puedes tener esas certificaciones y realmente simplemente embotellarte como dicen el conocimiento y hacer un pésimo trabajo es decir siempre recomiendo que a la hora de hacer esas certificaciones sea que tú tengas por lo menos mínimo tres años de experiencia o dos años y que lo que aprendas o lo pongas en práctica o lo que has aprendido antes de tomar la certificación te sirva ya y lo apliques cuando estés tomando el examen porque me ha pasado que me ha tocado entrevistar personas o me ha tocado trabajar con compañeros que tienen la certificación pero entonces no aplican el conocimiento entonces simplemente estudian qué sé yo seis meses un año sacan la certificación olvidan todo y no fluyen de acuerdo a lo que aprendieron entonces siempre es bueno que vayan como acorde a lo que aprendan y también hago la aclaración tú puedes aprender algo de esas certificaciones y no necesariamente como ellos dicen que se hacen las cosas así que pasan en las empresas en la vida real entonces puede que tú digas bueno de acuerdo al manual de este QB las pruebas no se deberían hacer de este y este modo tú entras a una empresa diciendo eso y todo el mundo te mira como que sí nosotros sabemos que ellos lo piden así pero nosotros no conviene y utilizamos esta forma de cómo hacer las cosas entonces siempre bueno como que seamos un poquito flexibles a la hora de estudiar para estas certificaciones y a la hora también de aplicar los conocimientos que aprendemos aquí y cuando lo vayamos a aplicar en la vida real en cualquier empresa alguna duda en cuanto a las certificaciones para seguir el otro diapositivo me dejan saber de momento no tenemos preguntas en el chat maestra por lo cual puede entonces continuar ok excelente muy bien estas son la parte de las certificaciones pero también les quise dejar aquí los links para que puedan hacer cursos de automatización de software que son totalmente gratuitos para eso pueden utilizar la herramienta de test automation university es totalmente gratis y tienen diferentes learning paths si tú quieres irte por el área de java javascript python c sharp lo que sea ahí tú encuentras dependiendo del lenguaje o como las rutas que quieras seguir y ahí tú encuentras como los learning paths especificados que ellos te lo indican bueno si tú quieres ser java developer bueno tú aprendes esta cantidad de cursos y te lo ponen uno detrás de otro también les deje los links del astqv y del sstqv que son una creo que tiene que ver de europa y este como el mundial el astqv ahora les voy a mostrar cómo son las vacantes cómo se muestran esas vacantes en redes sociales en una red famosa en una red social famosa donde pueden encontrarla es en linkedin les recomiendo que desde ahora aunque sean estudiantes vayan ya creando su perfil para que puedan conseguir trabajo en línea y este sería un ejemplo de cómo te piden a ti los requerimientos para que tú puedas aplicar miren en esta como indican certificado de astqv en esta piden que tú por lo menos tengas de dos a tres años de experiencia y te indican que tú debes aprender o que tú vas a hacer tú vas a diseñar vas a ejecutar pruebas funcionales de integración te piden que tú tengas experiencia con Azure DevOps con Selenium los soft skills y como las habilidades técnicas entonces le quise poner esas vacantes de ejemplo para que sepan de todo lo que hablamos durante esta hora sepan cómo ustedes pueden identificar esas vacantes en internet cuando vayan a buscar trabajo es decir ok yo aprendo cómo ser analista de calidad pero dónde yo lo aplico bueno aquí hay un ejemplo dónde yo puedo o dónde me pueden contratar o dónde pueden solicitar mis servicios en base a eso que ya yo aprendí a la derecha tenemos otra empresa que se llama Scopic en esta empresa mira todo lo que te piden y mira aquí esta que resalte cómo te piden también que sea deseable la certificación no es que te dicen que sea como mandatory que sea como obligatorio miren otro ejemplo aquí aquí te dicen bueno tú como Cuba Tester tienes que tener experiencia haciendo pruebas manuales y automatizadas tienes que tener experiencia en SQL HTTP y REST API así sucesivamente te explican cuál es la modalidad de trabajo y demás este otro ejemplo estas son como posts estos que te acabo de indicar y siempre se ven en la sección de empleos en la aplicación estos como tal son como que el reclutador o el dueño de la empresa hace un post como vamos a ponerlo si usted no ha utilizado herramienta vamos a hacer un ejemplo como con Facebook es como que en Facebook tú indiques mira yo estoy vendiendo una lavadora entonces ellos van a su perfil como a su a su campo y ahí especifican mira yo estoy buscando este perfil no utilizan la parte de empleo que ahí sí que aparecen en este formato si tú te fijas algo muy importante es que aquí hay una sección de conocimientos necesarios y tú puedes utilizar esa herramienta porque dependiendo los skills que tú especificas en tu perfil LinkedIn LinkedIn automáticamente te hace un match y te dice bueno de esta vacante de 15 que pidieron tú cumple con 10 o con 5 entonces por eso se la puse así que sean utilizando la herramienta que utilizan los reclutadores muchas veces para hacer la solicitud de que tú como recurso apliques o de esta manera que tú lo ves en sus muros en LinkedIn miren otro ejemplo aquí miren otro tipo de certificado eso se lo dejo de tarea porque realmente soy honesta no recuerdo cuál es CSQE y mira preferible cuando le digan preferible no es que es obligatorio sino que ojalá que usted tuviera esa certificación bueno me gustaría saber si tienen algún tipo de duda algún comentario al respecto alguna observación de dos maneras voy a compartir esta diapositiva para que se les quede y también le voy a compartir mi LinkedIn en caso de que necesiten contactarme hacerme algunas preguntas sobre mi área y así vamos a pedirle a la audiencia a nuestros estudiantes que se motiven a realizar pues las preguntas luego de escuchar a la maestra Marlenis Concepción que ha tenido a bien pues participar en el contexto de esta décima versión de la jornada científica y cultural dos mil veinticuatro que organiza el departamento de ciencias básicas y humanidades con la conferencia taller aseguramiento de la calidad del software importante también dentro de esta disertación donde la maestra de forma muy amplia pues ha podido establecer diferencias entre lo que es la importancia sobre las pruebas de software para qué se hace evita esto pues quizás errores promueve la corrección verdad la mejora continua pudiéramos este decir de igual manera y de forma muy amplia también ha establecido diferencias entre aseguramiento de la calidad y control de la calidad ha especificado cómo se cumplen cada una digamos de estas fases no dentro de de un proceso y también dentro de su disertación ha enfocado la importancia de las pruebas manuales eso pudiéramos decir que dentro de todo lo que ha dicho que ha sido muy interesante muy importante pues aquí serían algunos puntos de relevancia dentro de su intervención vamos a ver si tenemos alguna pregunta tenemos un comentario realizado por la maestra por la distinguida maestra Lidia Gurilova donde indica que este taller ha sido muy práctico y sin desperdicios felicidades maestra gracias Cristian Luna también ha dejado aquí pues un aporte a partir de lo que ha escuchado por la maestra Concepción donde nos indica muy interesante tener en cuenta las medidas y las pruebas a los sistemas digamos que esto han sido pues las apreciaciones que se han tenido acá en el chat en atención pues a este lo que ha compartido en el día de hoy y de igual manera hay una felicitación que llegó ahora por el maestro Luis David Mercedes donde dice excelentes informaciones felicidades agradecer también de manera adicional maestra que ha dejado acá en el chat documentación valiosa que ha compartido pues en esta tarde con nosotros pues le agradecemos su participación aquí pues en esta jornada reciba desde ya los aplausos desde la distancia desde esta virtualidad así que muchísimas gracias maestra feliz tarde a todos y continuamos pues a las 3 de la tarde con otra de las actividades que hemos preparado para ustedes en esta jornada científica y cultural 2024 feliz tarde que nos acompañe que nos acompañe que nos acompañe Gracias por ver el video.